En su tradicional fiesta de carnaval, la Cooperativa Universitaria compartió con sus socios una noche de mucha alegría e integración. Tratamos de traer los grupos de primer nivel. Hoy esta noche van a estar los caraneros, Sopra, Bosé y Talento de Barrio. Dirigen esta hermosa fiesta Malala y Enrique Pabón. Así que lo único que hay que poner es Buena Onda para que podamos divertirnos todos. Realmente un impacto muy positivo para nuestros asociados que se sienten mimados por nosotros y también para nosotros. Estamos cada vez mejorando, innovando, tratando de hacer cosas nuevas cada año. A todos los que llegan se les entrega un nuevo Eusequio y la intención acá es divertirse y que pasen bien.